Hola estudiantes, hoy vamos a estar contando monedas similares. Tenemos diferentes cartas y voy a escoger una carta y las vamos a contar. Me voy a decidir en esta carta. Si miramos en esta carta, tenemos diferentes monedas. ¿Alguien sabe cuáles monedas son estas? Son las nickels, monedas de 5 centavos. ¿Pero tenemos cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco de ellas, entonces sabemos que necesitamos poner 5 centavos, 5 centavos, 5 centavos para que me ayude a identificar cuánto valen en total. Todas son 5 centavos. Lo que voy a hacer ahora en mi pizarra o en mi papel lo puedes hacer. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. 5 centavos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 aquí. Ahora los voy a sumar. Yo sé contar salteado. Entonces puedes decir 5, 10, 15, 20, 25. O los puedo contar aquí a un lado, pero yo sé contarlos salteado. Entonces 5 más 5 son 10, más 5 son 15, más 5 son 20, más 5 más son 25. Voy a poner el 5, regrupo el 2, ¿verdad? Pero se va muy para acá abajo. 25 centavos es mi respuesta para esta tarjeta. 25 centavos. Y se escribe así. Lo próximo que voy a hacer es hacer otra tarjeta. Voy a escoger otra. Esta enseña las monedas de 25 centavos. ¿Se acuerdan que 25 centavos los enseñamos así? 10, 25, 25, 25 centavos. Entonces voy a agarrar mi tarjeta y voy a escribir 25 encima de una y 25 encima de otra para recordarme que las dos son 25 centavos. Esto me va a ayudar a contarlas. Tengo una y tengo dos. monedas de 25 centavos. Puedo hacer las matemáticas aquí, pero lo voy a hacer en mi pizarra. Tengo una moneda de 25 centavos y otra moneda de 25 centavos. Ahora las voy a sumar. 5 más 5 son 10. Regrupo el 1. 1 más 2 son 3. 3 más 2 son 5. Mi respuesta es 50 centavos. No se les olvide poner el símbolo de centavos. Lo próximo que voy a hacer es agarrar otra tarjeta. Esa tarjeta son nickels. Es como la de antes, ¿verdad? Pero esta nada más tiene 2. 5 centavos, 5 centavos. Hay nada más 1 y 2. ¿Verdad? Entonces, la puedo escribir a un lado. 5 más 5, ¿verdad? Centavos. No se me olvide el símbolo. 5 más 5 son 10 centavos. Esta fue un poquito más fácil. Voy a agarrar otra. Esta tarjeta tiene las monedas más chicas que son dimes. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me gusta poner los números porque así puedo ver si ya las he contado. Y cuántas, cuántas hay. Entonces, un dime es 10 centavos. El otro dime es igual, 10 centavos. Y el otro, 10 centavos, 10 centavos. Porque son monedas similares, 10 centavos. Y los escribo así. Y ahora voy a borrar mi pizarra para hacer espacio para el próximo. Entonces, aquí voy a poner mi tarjeta. Tengo uno de 10. Otro, otro, otro y otro. Tengo 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Si te ayuda, tú puedes poner las monedas aquí. D por Dime. Para ver cuántas, si las incluiste todas. Pero no necesitas hacer. Tu dibujo. No es necesario. Entonces, vamos a sumarlas. 0 más 0 más 0 más 0 más 0 son 0. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Vamos a ver. 1 más 1, 2. Más 1, 3. Más 1 más 4. Más 1 más 5. 50 centavos. 50 centavos. Oh, puedo contarla salteado. 10, 20, 30, 40, 50. Porque son D a 10. Y mi respuesta es 50 centavos. Si tuviéramos pennies, nada más contaríamos las pennies, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O las diferentes que hayan en la tarjeta. Entonces, eso es contando monedas similares. Adiós. Adiós.